Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñas a mi boca tus lugares favoritos Déjame sombre pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y a que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándelo, mami estoy danditándelo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Me mueva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empresiamos lento, después salvaje Pasito, pasito, sabes a besito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo quiero en malicia con delicadeza Pasito, pasito, sabes a besito Lo vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sombrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y el que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, sabes a besito Lo vamos pegando poquito Que le enseñas a mi boca Que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito